Hola, bienvenidos a mi canal de peinados. Hoy vamos a hacer un peinado de forma tapetiva. Vamos a comenzar agarrando mechones pequeños de cabello de las orillas hacia el centro. Vamos a procurar por ir agarrando mechones iguales. Cruzaremos el primer mechón en esta manera, cruzado. Agarraremos otro mechón del lado derecho. Lo pasamos por encima y por debajo del otro, cruzado hacia el otro lado. Va quedando en esta manera cruzado. Ahora agarramos otro mechón, lo pasamos por debajo y lo cruzamos hacia el lado derecho. Así vamos a ir cruzando el cabello. Pasaremos otro mechoncito del lado derecho. Lo pasamos, este mechón viene por debajo, pasa por encima y se une con los otros dos del lado izquierdo. Y al lado izquierdo agarramos otro mechón igual. Lo pasamos por debajo. Lo pasamos por encima, perdón, por debajo y otras por encima. De este lado agarramos otra hebra, procurando que sea igual. La pasamos por debajo y por encima. Ya va quedando la forma así como de petatillo o tapetillo. Vamos apretando, vamos a agarrar otra hebra del lado izquierdo. La pasamos por debajo del primer mechón. Por encima del segundo. Y va por debajo del tercero. Y por encima del cuarto. Vamos a ir cepillando el cabello cuando se nos enrede. Vamos siempre cepillando, vamos a ir apretando. Como pueden ver ya va quedando la forma de petatillo. O tapetillo, perdón. Agarraremos otra hebra, la pasamos por encima. Por debajo. Otra vez por encima. Por debajo. Y por último va por encima. Ahora nosotros la pasamos por encima del primer mechón. Por debajo del segundo. Por encima del tercero. Por debajo del cuarto. Y por encima del quinto. Ya nos pasamos al tener esta, este empiezo. Ya podemos agarrar por acá, así en medio, con nuestra mano. Agarramos otro mechón. Lo pasamos por debajo del primero. Por encima del segundo. Por debajo del tercero. Por encima del cuarto. Por debajo del quinto. Y va por encima del sexto. Ahí paramos y nos pasamos ya al... Al llegar hacia el medio, nos pasamos ya hacia el lado derecho. Agarramos otro mechón igual. Pasa por debajo. Por encima. Pasa por debajo. Otra vez por encima. Y otra vez por debajo. Y de último pasa por encima. Ahí paramos. Apretamos. Y volvemos a comenzar al otro lado. El primer mechón va por encima. Va por debajo. Va otra vez por encima. Va otra vez por debajo. Y por encima. Y este va hacia encima. Y el último va hacia abajo. Así continuaremos pidiendo este hermoso peinado. El tercero. Por debajo del cuarto. Yo aquí voy a... Voy a pasar el último mechón por encima. Por debajo. Por encima. Y por debajo. Ok, Bob. Y por encima. Por debajo. Y otra vez por encima. Y por debajo. Y por encima del último. Apreto. Voy a colocarle un gancho para mientras. Porque quiero hacer dos trencitas. Para... Para hacerla más fácil. Para que no sea tan complicado. La trenza. Vamos a colocar un gancho para mientras. La sostenemos con un gancho. Así. Podemos dejar el peinado así. Depende de los gustos. Que queda muy bonito para una fiesta. Entonces. Vamos a peinar bien las orillas. Vamos a comenzar a hacer una trencita de tres cabos. La vamos a llevar así por encima. Para hacer un término más fácil. Tejaremos de tres cabos hacia arriba. Vamos a hacer una trencita de tres cabos. Vamos a hacer tres divisiones. Y comenzamos a tejer la trenza básica. Vamos a ir pasando los mechoncitos a nuestra trenza. Solo los mechoncitos que tenemos ya hechos. Con la... El tercero. Y así continuamos tejiendo. Hasta tejer toda la trenza. O todos los mechones que dejamos de la trenza. Vamos a tejer en toda la orilla. Vamos a pasar el último mechon de este lado. Y continuaremos la trenza de tres cabos hacia abajo. Sujetamos con un elastiquito. Sujetamos muy bien para que no se vea a soltar luego. Y lo mismo haremos en el otro lado. Tendremos una trenza de tres cabos. Y vamos a ir invirtiendo cada hebra de la trenza que hicimos. Pasándole hacia en medio de nuestro trenza. Tendremos una trenza de tres cabos. Y así continuamos pasando todos los mechones a nuestra trenza. Para asegurarnos que quede bien sujetada. Paso el último mechón. Y continúo tejiendo la trenza hacia abajo. Llega a su final. Sujetamos con una liguita. Vamos a juntar las dos trenzas. Juntaremos las dos trencitas y sujetamos bien. Y ya nos quedó empeinado así. Muy bonito. Y aquí donde está la liguita para que no se vea. Le vamos a pasar un mechoncito por encima. O le colocamos un gancho de su agrado que sea bonito. Y listo. Ya tenemos un peinado no tan exagerado. Muy bonito. Ya es cuestión de echarle gel o spray. Y así quedó este hermoso peinado. Espero que lo hayan practicado conmigo. Muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.